Otro, no voy a decir de los tangos porque es un vals, pero saben ustedes, el vals, el candombe, la milonga, están dentro del gran mundo tanguero. Este vals, ganador en el año 2010 en el certamen Hugo del Carril, es de Mariano Boto, es un vals del primer amor, habla del primer amor, se llama Luces de Inocencia, lo va a cantar Carla Seche y va a dirigir el maestro Juan Carlos Coachi. Llegaron tan tiernos sus ojos café, yo apenas salía de mi timidez, recuerdo la espina, las citas escondidas, el día que tanto esperé. Tenía muñecas aún sin guardar, el mundo era el barrio, no había algo más, el beso primero, el primer te quiero, el ansia tan simple de amar. Estrella que brilla y se niega al olvido, que vuelve a decirme quién era y quién soy. Luces de Inocencia, titilan en mi corazón. Un día me dijo, ya no volveré, el vals de mis quince heridas bailé, de nada sirvieron, ni llantos, ni ruegos, sembró el desangraño y se fue. El tiempo ha pasado y sus besos borró, mi mundo de niña partió con su voz, los cuentos de hadas, mis sueños de infancia, recuerdo con todo mi amor. Luces de Inocencia, titilan en mi corazón. Estrella que brilla y se niega al olvido, que vuelve a decirme quién era y quién soy. Luces de Inocencia, titilan en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.